Me velan cuando yo paso La máquina bandolera, todos los pollos le llaman Porque se montan de noche, regresan por la mañana Aplíate en la esquina que no traigo gasolina El otro día macorina Me dijo que la llevara Porque iba a tocar un baile Con Pacheco y su charanca Aplíate en la esquina que no traigo gasolina Cállate 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 en la esquina que no traigo gasolina Gracias.